Cities Skylines 2 Creedme, lo he mirado más de 50 veces, me estoy volviendo loco buscando detalles y he encontrado cosas muy interesantes También vamos a hablar de lo malo que va a ocurrir con este juego o de las cosas negativas que podemos deducir hasta ahora con la información que tenemos Y después os diré cuál es mi visión y cómo me gustaría a mí que fuese Cities Skylines 2 Quiero empezar este vídeo contándoos que en 2021, a mediados del 2021, me invitaron a un playtest para jugar Cities Skylines 2 Y pedirme mi opinión y feedback para continuar con el desarrollo del videojuego ¿Y qué hice yo? Pues por supuesto, acepté, firmé un NDA, un Non-Disclusive Agreement Básicamente es un contrato en el que me comprometo a no revelar ninguno de los secretos Si no lo cumplo, bueno, también azaban ahí muy fuerte Que yo creo que no me hubieran hecho nada de meterme en la cárcel ni romperme las piernas ni nada de eso Pero sí que probablemente no podría haber recibido ningún juego gratuito de Paradox Nunca más, ni información, ni newsletters, ni me hubieran invitado a nada más ¿Qué ocurrió, gente? Pues bueno, pues que el día en que se suponía que iba a ser el playtest y iba a jugarlo El cual estaba muy, muy emocionado Bueno, pues no pude asistir porque mi mujer estaba ultra, mega embarazadísima de mi primer hijo Y bueno, pues por unos motivos personales no pude asistir a ese playtest Y bueno, pues a día de hoy mi hijo nació, mi segundo hijo también nació Y bueno, pues les quiero muchísimo a los dos, quiero muchísimo a mi mujer Y sigo dándome cabezazos contra la pared por no haber podido asistir al playtest Y bueno, estas son cosas que pasan, quiero muchísimo a mi familia Pero a Cities Skylines 2 igual le quiero tanto como a mis hijos o más Ya lo veremos Y ahora en serio, gente, nadie de los que lo han podido probar Porque sí hay muchos influencers, había prensa, creo Pero bueno, ninguno os va a poder revelar ningún secreto Hasta que Paradox quiera Y esto, gracias a que al final no pude asistir a esto Pues puedo hacer este vídeo en el que Bueno, pues solo puedo especular de qué cosas van a ocurrir Y creedme que hay mucho por contar Bueno, lo que es casi seguro Pasemos al segundo punto de este vídeo Lo que es casi seguro que vamos a poder ver en Cities Skylines 2 Es una mejora, y ahora os explicaré por qué Una mejora en la simulación del tráfico Con respecto a Cities Skylines 1 ¿Por qué digo esto? Porque bueno, si nos paramos un momentito A ver la trayectoria de Colossal Order Que es el estudio que desarrolló Cities Skylines 1 Y está desarrollando Cities Skylines 2 Bueno, pues esta gente empezó con dos juegos Que eran Cities in Motion 1 y Cities in Motion 2 Es que hablo muy bien inglés Que eran unos juegos en los que básicamente simulabas y gestionabas El tráfico de una ciudad moderna, ¿vale? Y era básicamente eso Y de hecho se notaba muchísimo cuando salió Cities Skylines 1 Bueno, pues de dónde venían esta gente, ¿no? La simulación del tráfico para aquellos entonces En 2015 era buenísima, ¿vale? Y de hecho es, a día de hoy para mí Lo único que me gusta gestionar ya de Cities Skylines 1 Porque la parte económica, bueno, pues está muy trillada De una vez que aprendes a ganar dinero luego es muy fácil Sí, también se podía gestionar el tráfico Y también, bueno, pues un detalle que quería dar aquí Por si no habéis visto vídeos míos hablando del tema Cities Skylines fue el primer videojuego Que llegaba a simular 50.000 entidades en tiempo real Y cuando digo entidades me refiero O bien vehículos o transeútes O bien pederastas Es que se dice pedestrians en inglés Oh my god Por favor pegadme un tiro en la cabeza Peatones, ¿vale? Es decir, que habían o bien ciudadanos andando O en vehículo que iban de un destino O a otro En función de sus trabajos, etc. Y eso todo se simula en tiempo real Entonces, yo creo que viendo De dónde viene Cities Skylines 1 De dónde viene Colossal Order Podremos ver una mejora en esto Bastante grande Supongo que con muchas más entidades Moviéndose de una manera mucho más realista Y por supuesto Una mejora en la gestión del tráfico Yo creo que eso es una cosa Que casi seguro va a ser así Y esto también hay detallitos en el trailer Que ahora luego hablaremos Este que estáis viendo aquí Luego pararé exactamente En su momento para explicar las cosas Pero sí que nos dejan entrever Ahí cositas en ese trailer Si te fijas bien, bien, bien De cositas que van a mejorar el tráfico Y otra cosa Que es que Vamos casi 100% ¿Vale? Seguro que van a implementar Y vamos a ver Seguro en Cities Skylines 2 Son estaciones del año Porque se ve aquí claramente En el trailer Si os fijáis Se pasa del invierno al otoño Perdón, del otoño al invierno Primavera, verano Y todo eso Aunque de nuevo Esto sea un trailer de cinemática Si no se esté viendo Ni una sola imagen de gameplay De juego real Pero si nos lo están poniendo En el trailer Donde no tenía necesidad de hacerlo Es porque va a ser una mecánica Del juego Al 99% seguro Y esto son las dos cosas Principales Que se pueden decir Que casi seguro Vamos a ver ahí Y por supuesto Las mismas cosas Que ya habíamos visto En Cities Skylines 1 De hecho yo creo que va a ser Un juego bastante continuista Metiendo algún cambio O alguna mejora En la simulación Como podría ser Lo de las estaciones ¿En qué nos puede influir Lo de las estaciones del año? Porque obviamente Aquí en el trailer No se ve prácticamente nada Pero eso En mecánicas jugables Pues supongo que tirarían Un poquito De lo que ya existe En Cities Skylines 1 Cuando el mapa está nevado Pues por ejemplo Sauna Para que la gente esté calentica O que tengas que hacer Un mantenimiento de las carreteras O que haya Supongo que Picos de consumo En electricidad Quizás en verano Porque la gente usa El aire acondicionado Cosas de ese estilo No sé si recogida de hojas O algo así Si afectará también A mecánicas De la industria Quizás esté incluido En el juego de base Lo que en Cities Skylines No era el DLC De Industries Y que haya Quizás cosechas Que se hagan en otoño Cosas que haya que sembrar En primavera Que haya más tráfico En ciertas partes De la ciudad Si es verano Por la parte turista Cosas de ese estilo Quizás sea lo que podamos ver Como mecánicas jugables A esto que estábamos hablando De las estaciones Pero de momento Por supuesto Esto solo Nos lo podemos imaginar Pero tendría sentido Que esa Fuera el camino Por donde están tirando Con esta nueva mecánica Que casi seguro Van a incluir Y bueno Quiero pasar a la tercera parte De este vídeo Donde vais a ver Que estoy completamente loco Porque os prometo Que si no he visto el vídeo 50 veces Si no he visto este tráiler 50 veces No lo he visto ninguno Fijándome en el más mínimo detalle Y no os voy a contar Todas las cosas que he visto Porque la mayoría son Elucubraciones mías En las que ya Creo que me estoy volviendo Un poco loco Pero sí las cosas Que he descubierto Que no son pocas Y nos van a dar Muchísima información Empecemos por lo que Es más pepino de todo Fijaos Justo aquí al principio El tráiler Ahora yo estoy hablando A cámara ahora mismo Pero luego montaré el vídeo Pues fijaos en esta parte Que hay aquí ¿Vale? Que se ve esta gasolinera En esta carretera A través del desierto Vale Pues me he puesto a investigar Y queréis amigos Esto es un asset Que puedes comprar Para Unreal Engine 4 Y 5 ¿Qué quiere decir esto? Que si el juego Si en este juego Están usando El motor de Unreal Engine 5 Es muy probable Ya que el juego También va a salir Bueno Si lo van a usar No me quiero meter más Pero si van a usar esto Esto cambia por completo Mi perspectiva De cómo Se iban a centrar En el tema gráfico Y ahora me explico No lo sabemos Porque de nuevo Solo hemos visto una cinemática Pero la gran pregunta es ¿Qué tipo de gráficos Va a tener esto? ¿Apuntando a hacer Uno estilo más Rollo Fotorrealista Intentar que sea Lo más realista posible O van a apuntar Un poco Como le ocurría A City's Skylines 1 O incluso Al terrible Sin City 5 Que apuntaban a hacer Un rollo Un poquito más Rollo caricaturesco ¿Vale? Rollo cartuniano Aquí De medio broma Y tal Y eso es una duda Muy seria Porque City's Skylines 1 Yo creo que Al principio Apuntaba mucho más a eso Y poco a poco Gracias a los mods Y nuevos updates Etcétera Se fue Fue bifurcándose un poco más Al fotorrealismo Pero si ya venimos De Unreal Engine 5 Que pueden hacer estas cosas Con la iluminación Y tal Yo creo que apuntan Al fotorrealismo Por lo menos también En el trailer De nuevo Es una cinemática Y no nos podemos dejar Guiar por una cinemática Sin haber visto gameplay Pero Quizás Estén apuntando A esos reflejos En el agua Quizás necesitemos Una tarjeta gráfica Más grande Que mi habitación Para jugarlo Pues tiene pinta Queridos amigos Que van a tirar por ahí Pero bueno Si ya nos metemos En el tema De cómo se renderizan Los objetos a distancia Es un problema Que tenía Cities Skylines 1 Que hacía unos efectos Muy extraños Los que hemos jugado Con mods Y ponían muchos props Y muchos assets El LOD Me descargué un mod Recientemente Para jugar en Cities Skylines 1 Para que carguen Los objetos Los props A más distancia Se vean los detalles A más distancia Y tal Bueno pues es un problema Que con Unreal Engine 5 No va a tener Vale a ver Yo no entiendo mucho de esto Yo simplemente Los vídeos que he visto Sobre este motor Pero bueno Seguro que estáis viendo Este vídeo un montonazo De gente que pilota Muchísimo más de esto Y podéis comentarlo Lo que supondría Que este juego Fuese movido En Unreal Engine 5 No sé Vosotros los que entendéis De estas cosas Amigos informáticos Que sé que sois muchos Los que me veis Escribidme en los comentarios Acerca de este tema Pero bueno Esto Esto es Muy potente Esto Esto nos quiere decir Que desde luego Cities Skylines 2 Va a tener Un salto gráfico Muy muy grande Con respecto A Cities Skylines 1 Que es obvio Han pasado 8 años La tecnología Ha avanzado muchísimo Pero Quizás Ellos estaban apuntando A gente que no tuviera Ordenadores de la NASA Pues tiene pinta De que no Queridos amigos Pero bueno Que más cositas Podemos deducir De este trailer Que no son pocas Que no son pocas Queridos amigos Si os fijáis En este trocito De aquí La rotonda Y aquí va Para los que habéis jugado Con props y assets O habéis visto De series En Youtube De gente que ha utilizado Props y assets En Cities Skylines 1 Si nos fijamos En esta rotonda Y aquí igual Ya me vengo un poco arriba Pero si os fijáis De nuevo Es una cinemática No tiene por qué Ser ni siquiera parecida A lo que veamos en gameplay Pero si os fijáis Esta Es muy realista Y me refiero Muy realista Con el tema del tráfico Veis como En la intersección Que hace la carretera Con la rotonda Se mueven un poquito Se bifurcan las carreteras Para entrar No tan abruptamente Dentro de la rotonda Y que puedas entrar Con un poquito más de velocidad Eso en Cities Skylines 1 No existía No era una cosa Que estuviese allí Si se podía hacer con mods De hecho Fijaos Estos triangulitos de aquí Que son de asfalto Incluso probablemente Tengan un bordillo Y sean más alto Que la misma carretera Eso era una cosa Que si podíamos hacer Con mods y props En Cities Skylines 1 Pero que en el 2 Quizás Podamos deducir De esta imagen Del trailer Que sea una cosa Que ya venga aquí ¿A qué me refiero? A que las intersecciones En todas las carreteras Sean más realistas A ver Es un poco Venirse arriba Pero Si nos fijamos también En este detalle Que os pongo aquí Esto es un resalto De carretera Para controlar la velocidad Por cierto Mi barrio está petado De 20's plenty Si ya llegas a 20 millas La hora Es suficiente Para bajar la velocidad Esto quiere decir Que nos van a poner Que también sería Fácilmente deducible Por lo que hablábamos Anteriormente Que es gestión del tráfico Cities in motion 1 y 2 Era eso Quizá vamos a tener Cosas como las que El mod De traffic manager President Tenía en el 1 Quizás las vamos a tener Integradas en el 2 Es muy probable Por lo que vemos aquí ¿Vale? Ojalá que sea así Yo personalmente Me encantaría ver Una gestión más realista Y profunda Del tráfico Pero ahora cuando Hablemos de las cosas Que se pueden deducir Negativas Lo veremos ¿Vale? Ahora llegaremos A ese punto Pero bueno Ahí lo tenemos Con estos dos detallitos Aquí Bueno a ver Que hay muchísimos más detalles Que me he estado fijando Como yo que sé Fíjate esta calle ¿Vale? Estos volardos Que están puestos aquí En esta acera ¿Vale? No están en la acera De enfrente Sino que en la acera De enfrente Como es un edificio Diferente Se ve un coche Aparcado en doble fila Y la acera Es diferente Se podría ser Que en función De que edificios pongas O en función De como zonés La carretera salga De una manera u otra No lo creo ¿Vale? Pero es que Ese es el nivel De rayadura Que he llegado yo Viendo el tráiler Una y otra vez Pero bueno Y ya Para terminar De las cosas Que podríamos deducir De esto es Si nos fijamos Sobre todo Al final del tráiler Y esto No creo que sea así Y espero De todo corazón Que no sea así Pero ¿Esto no parece Una ciudad futurista? No lo sé Espero que no Espero que no Pero están tirando aquí De que se pueda pasar De como de era Y llegar al futuro Algo así O que tenga que ver Algo así En plan DLC Como ocurrió En el terrible Y horroroso Sin City 5 Que hubo un DLC De ciudades futuristas No lo creo Pero podría ser Que lleguemos A eso No lo sé Se podría deducir Aunque bueno Aquí se ven edificios Como el edificio este Que sustituyó A las torres gemelas El One World Trade Center No sé cómo se llama Que son edificios realistas Bueno también Quizá esto sea yo Y mi asincronía Con la vida real En la que realmente Las ciudades Hoy en día Parecen del futuro Y son el presente Quizás sea solo eso Ojalá Ojalá que sea solo eso Y ahora quiero hablaros De la parte negativa No todo va a ser Tira cohetes El hype es máximo Con este juego Tengo muchísimas ganas Estoy casi convencido Si tuviera que apostar Yo apostaría Que va a ser Un super mega city builder Y va a ser El que sustituya A Cities Skylines 1 Como el mejor city builder Si no me lo habéis oído decir En uno de mis directos O en alguno de mis vídeos Porque es una cosa Que he dicho Muchas muchas veces Cities Skylines 1 Hasta la fecha Hasta el día En el que estoy grabando Este videojuego Es el mejor city builder Que existe Siendo objetivos Es el mejor Que sea el que más te guste O no Pues mira En mi caso personal A mi no es el que más me gusta Mi city builder favorito Es Vanished Por temática Porque me gusta más La edad media Por la dificultad Porque tiene unos componentes Survivals Etcétera Etcétera Podríamos hablar de Vanished Pero no estamos hablando de ello Pero creo Sinceramente Que Cities Skylines 2 Va a sustituir a Cities Skylines 1 Como el mejor city builder Pero queridos amigos No todo va a ser Ja 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 Jijiji Porque aquí hay Cositas que deberíamos De hablar y tener en cuenta A la hora de Bajar nuestras expectaciones En Cities Skylines 2 Una de ellas es La tendencia que tienen Los juegos de estrategia Hoy en día No solo los de Paradox Que en Paradox se nota más Pero en general Todos Están como ¿Cómo explicar esto? Como bajando la dificultad Como quitando capas De profundidad A sus juegos Intentando ampliar el mercado Intentando apuntar A otro tipo de jugadores Que no sean Que no sean como nosotros Si estáis viendo esto Es porque eres un freaky De estos juegos Y aunque no hayas salido Estás aquí Intentando apurar Hasta el último segundo De información Porque te flipas Pues queridos amigos Las grandes compañías Y es lógico Es normal Sinceramente Los juegos de estrategia Gestión Simuladores de construcción De ciudades Son juegos de nicho Y aunque Cities Skylines 1 Ha vendido 27 millones De copias Que nos lo enseñaron Que es una Auténtica burrada Para un juego De este estilo Se podría decir Que ventas de AAA Sigue siendo un juego De nicho Y ellos Pues obviamente Quieren seguir ampliando El mercado Y esto ¿Dónde lo podemos ver? Es una tendencia Que en Paradox Se ha notado más Y es un juego Que le disimó por mí Pero Crusader Kings 3 Se nota claramente Que bajaron la dificultad Mucho con respecto A Crusader Kings 2 Las capas de profundidad Etcétera Es una tendencia Que los videojuegos De estrategia y gestión Y simulación Se está viendo Más y más Y viendo la cantidad Masiva de videojuegos Que vendió el 1 Quizá esta gente Esté apuntando A abrir todavía más El mercado Y hacerlo mucho más Accesible Para los jugadores Que no son tan Hardcoretas Como tú y como yo Pero bueno Eso es una cosa Que me preocupa a mí Personalmente Para muchos Sea una buena noticia Porque a mí me ha llegado Un mogollón de gente A lo largo de los años Cuando subió vídeos de Cities O cuando lo jugaba en directos Cosas de ese estilo En el que juega Es que para mí es muy difícil Es que esto es imposible Es que yo lo veo en YouTube Y la gente es muy buena Y yo lo veo muy malo Entonces esto es Quizá malas noticias Para los Hardcoretas Que somos minoría Pero una muy buena noticia Para el público en general Interpretarlo como queráis Para mí es un punto negativo Y a esto hay que sumarle Y esto sí que debería Preocuparnos a todos Es que si nos fijamos Claramente Ya lo están anunciando Para consola también Serios amigos A ver ¿Cómo decir esto? Cuando un juego Se está diseñando Un juego de este De este género ¿Vale? Cuando un juego Se está diseñando También Para consola Podemos esperar Que las capas de profundidad Sean recortadas De algún modo Y ahora me explico Obviamente Lo que todos sabemos Es que el control Con un mando Ya sea de Xbox O de Playstation Se tiene que adaptar De un juego Como City of Skylines ¿Qué quiere decir? Es que Con un teclado y con un ratón Es muchísimo más fácil Acceder a todos los menús A todas las mecánicas Construir una carretera Etcétera Lo podéis imaginar Obviamente Hay que adaptar Los controles a consola Y son muchísimo más sencillos Porque tienes menos botones Que un teclado ¿Qué quiere decir esto? Bueno Pues que En muchos juegos Y ya lo hemos visto De Paradox Sin irnos más lejos Surviving Mars Por ejemplo Fue un juego En que muchas cosas En muchas de sus mecánicas Se notaba Que se había diseñado Pensando en consola Pensando en que iba a salir También en consola ¿A qué me refiero? Por ejemplo Si lo habéis jugado Surviving Mars Por ejemplo Cuando poníamos los edificios Dentro de las cúpulas Donde iban a vivir Nuestros colonos Las zonas Donde se ponían Estaban ya predefinidas Eso es una cosa Muy típica De hacerlo Por falta de control ¿Vale? Entonces una cosa Que los desarrolladores Dijeron Mira Lo hacemos así Me estoy ahorrando 50.000 millones de problemas A la hora De implementar esta cosa En la versión de consola Y espero Que eso no ocurra Con Cities Skylines 2 Pero lo podemos deducir Queridos amigos Lo podemos deducir De Pues si ya va Ya desde el principio Va a ser así Porque con Cities Skylines 1 Fue un juego hecho Pensado De a 100% Para PC Y luego han habido Ports Para consola Que son terribles Que los acaban de mejorar Ahora ¿Vale? Pero han sido terribles Sin DLC Sin posibilidad de meter mods Bla 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 Y yo que queréis que os diga Personalmente Me alegro muchísimo De que Cities Skylines 1 Fue un juego hecho 100% para PC Pero tiene pinta Que Cities Skylines 2 No Esto por otro lado Lo podéis interpretar Como buenas noticias Porque al haber más mercado Y más tal Va a ser un juego Que le van a dar más support Y tal Pero es que ya se lo iban a dar Ya se lo iban a dar ¿Vale? Y también podemos esperar Que siendo para consola Para Play 5 Y la nueva Xbox Y no sé qué Que los gráficos Van a ser brutales Porque es otro tipo de De custom Es otro tipo de jugador El jugador de consola Generalmente Busca juegos Más espectaculares Mejores gráficos Y tal Y esto podría ser así Pero Uuuuh Amigo mío Que miedito me da Que miedito me da Yo lo dejo ahí Ya veremos Espero equivocarme Mucho, mucho, mucho Pero podría ser Que las mecánicas Se simplificaran Con respecto al 1 O que simplemente No las complejizaran Y ahora voy a hablar De esto En el Quinto y último puesto Que es Lo que a mí me gustaría Ver en Cities Skylines Lo que Molaría ver Lo que Como Mejora con respecto al 1 Como añadir Nuevas mecánicas Y hacer un juego Todavía más Brutal ¿Vale? Pero Esto ya sí que aquí Vais a estar de acuerdo Conmigo Los más hardcore De este género Los demás quizás No lo veáis Pero Que me gustaría ver A mí en Cities Skylines Y es muy probable Que lo veamos En Cities Skylines 2 Que son mapas Mucho más grandes Por lo menos Por lo menos Como los mapas Usando el mod De 81 tiles En Cities Skylines Es decir Que todo el mapa Si habéis visto Mi vídeo reciente De Cities Skylines Ahí se ve el mapa Que es gigantesco Pues que por lo menos De base Sin mods Ni nada Cities Skylines 2 Tuviera mapas De ese tamaño Eso me gustaría verlo Y es muy probable Que lo veamos Pero me gustaría ver Que eso fuese El mínimo Sin necesidad de mods Sin necesidad de nada Eso me gustaría verlo Me gustaría ver El progreso De la ciudad A la hora Tanto económica Como jugable Fuese más realista Me explico Una ciudad A día de hoy Por lo menos En occidente Si no tiene déficit Es que Es que Es imaginaria Quiero decir En Cities Skylines 1 Es muy fácil Hacer dinero Es muy fácil Estar con dinero En positivo Y me gustaría ver Una simulación económica Muchísimo más realista Y también A la hora de desbloquear objetivos Porque Aunque yo no lo juegue De esa manera En Cities Skylines El juego base Tú vas desbloqueando Casillas del mapa Vas desbloqueando Nuevos edificios A medida que va aumentando El tamaño de tu ciudad Pues bueno Para darte un progreso Y un objetivo Y un motivo Por el hacer Para poder Seguir haciendo crecer Tu ciudad Para querer seguir Haciéndola crecer Y eso Es una cosa que Sinceramente En Cities Skylines 1 Está mal hecha Se podría hacer De manera mejor En plan También estuviera ligado Al progreso de tu ciudad Al aumento De De Poblacional de tu ciudad También quizás Ligado a la economía Pero no como salía En el 1 Que era de repente Has superado este Y de repente Se te desbloqueaban Un montón de cosas Y llegabas Y te perdías un poco Porque había muchas cosas Donde elegir Y quizás Para los jugadores Más novatos Se hacía un poquito Abrumador Y me gustaría verlo Un poquito De manera más Progresiva Quizás incluso Que fueras tú El que te dejaran elegir Oye mira Has desbloqueado El primer nivel De tu ciudad Has llegado Yo que sé A 5000 habitantes Pues te desbloqueo Estos edificios Pero solo puedes coger Uno, dos o tres Y tú dices Bueno Es que me gustaría Hacer la zona De los hospitales Y no sé qué Elija Que ir desbloqueando Bueno pues es que ahora Necesito más terreno Bueno pues ahora Los puntos por haber conseguido Esta población Me los desbloqueo En más terreno Me gustaría verlo Me gustaría ver un progreso Más orgánico Divertido Y sobre todo Como os decía Más ligado a una economía real Vale Me gustaría que fuese así Y quizás Quizás Solo quizás Lo veamos Pero bueno Como os decía antes Con la tendencia Que tienen los juegos de estrategia Hoy en día De apuntar a un público Menos hardcore Lo dudo Lo dudo Que vayan a Por lo menos con el tema económico Lo dudo Quizás lo de desbloquear Los objetivos Un poquito menos guiado Podría ser Pero lo dudo Pero me gustaría verlo Y una cosa Que me gustaría ver Y sería una mecánica Revolucionaria En este género Y que creo que no va a ser así Vale Pero me encantaría ver Tú imagínate Que tú tienes tu ciudad hecha Yo que sé Imagínate Tienes 200.000 habitantes Y tienes Una carretera Una autopista Que cruza por la mitad De tu ciudad Imagínatelo Vale Rollo como lo que pasó En Madrid Cuando hicieron las obras De la soterración De la M30 De repente Yo quiero Cambiar esta autopista Que pasa por medio De mi ciudad Vale Cojonudo La puedes cambiar Pero estas obras Ahora que sí que va a haber Un paso por lo menos Del tiempo estacional Quiero Que cambien esta autopista Pero te dicen Vale, vale, muy bien Vale, tanto dinero Lo pagas Pero las obras Van a durar 6 meses Con todos los problemas Logísticos Que eso conlleva Porque Esta carretera Está cerrada Durante todo ese tiempo Con lo cual Ahora tienes Que Llevar Este tráfico Por otras carreteras Con todos Los problemas Y molestias Que eso supone Para tus Ciudadanos Vale, entonces Esa mecánica Imagínate que la implementan Te diría la hostia Porque ya te da Una capa de profundidad De realismo y de simulación Muchísimo más grande La que tienes que gestionar La felicidad de tus ciudadanos El tráfico Ahora de repente Hay atascos donde antes No los había La felicidad Se va a la mierda Porque se quejan Por el tráfico Que hay en una zona En la que antes no la había Etcétera, etcétera, etcétera Y además Te daría la mecánica principal De planificar muy bien Tu ciudad Y cualquier obra que hicieses Y eso me encantaría verlo Y oye, quién sabe Colossal Order Viene Viene Como ya hemos dicho anteriormente De hacer Cities in Motion 1 Y 2 Y me encantaría Ver una cosa así Y ese sería mi sueño No le pido más No le pido más Bueno También le pediría Que los mods De Cities Skylines 1 Más jugados Más vistos Que son los más agradables Como el Mubit Que te sirve para Poder mover la carretera Tal y como tú quieras Pues me encantaría Que vinieran de base Todo el tema De elegir El tipo de iluminación Todo eso Todos los mods Más usados De Cities Skylines Me encantaría verlos Ya de base En el juego No como un mod Sino como Una mecánica más Me encantaría verlos Lo dudo Porque para qué Vas a trabajar Y esforzarte tú Cuando sabes Que los modders Se lo van a hacer El primer día Eso sí Tened en cuenta Que el juego Va a tener workshop Otra vez Y eso queridos amigos Va a hacer de este juego Por muy flojito Que lo saquen Porque están Ajustando un público Menos hardcore O por muy flojito Que lo saquen Porque lo han hecho Pensando en consola Tenemos a nuestros queridos amigos Los modders Que son los que han mantenido Cities Skylines Vivísimo Hasta este momento Y espero de todo corazón Que por lo menos Por lo menos Por lo menos Cities Skylines 2 Sea como Cities Skylines 1 Pero con mejores gráficos Solo eso ya sería una mejora Que hará que me bicie Hasta que me sangren los ojos Y queridos amigos Podríamos hablar De mini detalles Y de un montonazo de cosas De este juego Durante horas Pero llevo media hora Por lo menos aquí hablando Y todavía el juego Ni ha salido Ni siquiera hemos visto gameplay Así que queridos amigos Estas son mis impresiones Sobre Cities Skylines 2 Todas las noticias Que vayan saliendo Sobre este juego Os las iré trayendo al canal Y queridos amigos Nos vemos dentro Un poquito con más Cuidaros Y hasta la próxima